Música Preparación para la consagración total a María Santísima, día décimo tercero. Propósito Obtener el conocimiento de sí mismo Oraciones, exámenes, reflexión, actos de renuncia a nuestra propia voluntad, de contrición por nuestros pecados, de desprecio de sí, todo ello ha de ser realizado a los pies de la Santísima Virgen María. Pues por ella esperamos la luz necesaria para conocernos a nosotros mismos. Junto a ella podemos ser capaces de medir el abismo de nuestras miserias sin desesperar. Debemos emplear todas nuestras obras pías para pedir el conocimiento de nosotros mismos y la contrición de nuestros pecados. Y debemos hacerlo un espíritu de piedad. Durante este periodo debemos considerar no solamente la oposición que existe entre el espíritu de Jesús y el nuestro, sino también el miserable y humillante estado al cual el pecado nos ha reducido. Además, la verdadera devoción es el camino fácil, corto, seguro y perfecto para lograr llegar a esta unión con nuestro Señor, que es la perfecta imitación de Cristo. Por lo tanto, entremos decididamente en este camino, firmemente, convencidos de nuestra miseria e incapacidad. Pero ¿cómo podremos alcanzarlo sin el conocimiento de nosotros mismos? Día decimotercero Lección Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 10 Acaeció, que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando Él concluyó su oración, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Él les contestó, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Y añadió, si alguno de vosotros tuviera un amigo, y viniera a él a medianoche, y le dijera, Amigo, préstame tres panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje, y no tengo que darle. Y él, respondiendo de dentro, le dijese, No me molestes, la puerta está ya cerrada, y mis hijos están ya conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Yo os digo, que si no se levanta, y se los da, por ser amigo suyo, a lo menos por su oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Os digo, pues, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque quien pide, recibe, y quien busca, halla, y al que llama, se le abre. Oraciones Letanía del Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo Ten piedad de nosotros Espíritu de la Verdad, ten piedad de nosotros Espíritu de la Sabidría, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, del Entendimiento, ten piedad de nosotros Espíritu Santo, de la Fortaleza, ten piedad de nosotros Espíritu Santo de la piedad, ten piedad de nosotros Espíritu Santo de un buen consejo, ten piedad de nosotros Espíritu Santo de la verdadera ciencia, ten piedad de nosotros Espíritu Santo del santo temor de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu de la caridad, ten piedad de nosotros Espíritu de la alegría, ten piedad de nosotros Espíritu de la paz, ten piedad de nosotros Espíritu de las virtudes, ten piedad de nosotros Espíritu de toda la gracia, ten piedad de nosotros Espíritu de la adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros Purificador de nuestras almas, ten piedad de nosotros Santificador y guía de la Iglesia Católica, ten piedad de nosotros Distribuidor de los dones celestiales, ten piedad de nosotros Conocedor de los pensamientos y de las intenciones del corazón, ten piedad de nosotros Dulzura de los que comienzan a servirte, ten piedad de nosotros Corona de los predestinados, ten piedad de nosotros Alegría de los ángeles, ten piedad de nosotros Luz de los patriarcas, ten piedad de nosotros Inspiración de los profetas, ten piedad de nosotros Palabra y sabiduría de los apóstoles, ten piedad de nosotros Victoria de los mártires, ten piedad de nosotros Ciencia de los confesores, ten piedad de nosotros Pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros Unción de todos los santos, ten piedad de nosotros Sednos propicios, perdónanos Señor Sednos propicio, escúchanos Señor De todo pecado, líbranos Señor De todas las tentaciones y acechanzas del demonio, líbranos Señor De toda presunción y desesperación, líbranos Señor Del ataque a la verdad revelada, líbranos Señor De la envidia de la gracia fraterna, líbranos Señor De toda obstinación e impenitencia, líbranos Señor De toda negligencia y liviandad de espíritu, líbranos Señor De toda impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor De todas las herejías y errores, líbranos Señor De todo mal espíritu, líbranos Señor De la muerte súbita y eterna, líbranos Señor Por tu eterna procedencia del Padre y del Hijo, líbranos Señor Por la milagrosa concepción del Hijo de Dios, líbranos Señor Por tu descendimiento sobre Jesús bautizado, líbranos Señor Por tu santa aparición en la transfiguración del Señor, líbranos Señor Por tu venida sobre los discípulos del Señor, líbranos Señor En el día del juicio, líbranos Señor Nosotros pecadores te rogamos óyenos Para que nos perdones te rogamos óyenos Para que te dignes vivificar y santificar a todos los miembros de la iglesia Te rogamos óyenos Para que te dignes concedernos el don de la verdadera piedad, devoción y oración Te rogamos óyenos Para que te dignes inspirarnos sinceros afectos de misericordia Y de caridad, te rogamos óyenos Para que te dignes crear en nosotros un espíritu nuevo y un corazón puro, te rogamos óyenos Para que te dignes concedernos verdadera paz y tranquilidad De corazón, te rogamos óyenos Para que nos hagas dignos y fuertes Para soportar las persecuciones por amor a la justicia, te rogamos óyenos Para que te dignes confirmarnos en tu gracia, te rogamos óyenos Para que nos recibas en el número de tus elegidos, te rogamos óyenos Para que te dignes atendernos, te rogamos óyenos Espíritu de Dios, te rogamos óyenos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, envíanos el Espíritu Santo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, mándanos el Espíritu Prometido del Padre Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos el buen Espíritu Espíritu Santo, óyenos Espíritu Paráclito, escúchanos Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios que aleccionaste a los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo Haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien Y gocemos siempre de sus divinos consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Inviolada, ruega por nosotros Madre Incorrupta, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros Madre Admirable, ruega por nosotros Madre de buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Arca de la Salvación, ruega por nosotros. Mística Ciudad de Dios, ruega por nosotros. Adoratriz Perpetua de Jesús Sacramentado, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Corredentora del Género Humano, ruega por nosotros. Medianera de Todas las Gracias, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Exterminadora de Todas las Herejías, ruega por nosotros. Reina Inmaculada, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha de pecado, ruega por nosotros Reina asunta al cielo, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina del clero, ruega por nosotros Reina de la iglesia, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Oremos, te suplicamos Señor, nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de eterna salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa y bienaventurada siempre Virgen María Santísima Vernos libres de las tristezas presentes y obtener las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Ave Maristela Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada De Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo Tomando de Gabriel el ave, Virgen Alma Mudando el nombre de Eva, Paces Divinas trata La vista restituye, las cadenas desata Todos los males quita, todos los bienes causa Muéstrate Madre y llegue por ti nuestra esperanza A quien por darnos la vida, nació de tus entrañas Entre todas piadosa, Virgen en nuestras almas Libres de culpa infunde, virtud humilde y casta Vida nos presta pura, camino firme a llana Que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza Al Padre, al Hijo, al Espíritu al avanzas Una a los tres le demos Y siempre eternas gracias Amén 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 Gracias por ver el video